El suministro es normal, la planta de Echeverría que es la que funciona con el muelle grande no tiene inconvenientes y la planta de Avenida Ramírez está funcionando también con el caudal normal por el embalse que hemos hecho con estas dos bombas una situación que es transitoria, estimamos que esta semana van a estar llegando los caños para poder hacer el traslado de la bomba en el río hoy está a menos 32 centímetros, eso es complejo porque es una de las bajantes más importantes que ha habido en este siglo bueno tenemos la visita de Enrique, a nosotros es importante que nos esté acompañando en este momento y nos acompaña a financiar obras que son necesarias hacer, algunas le hemos venido anunciando y otras necesitamos el financiamiento y el acompañamiento de Lenosa como lo ha hecho desde el primer día estar acá un lunes a las 8 de la mañana para ver la contingencia y también para ver hacia adelante cómo continuamos porque es una contingencia pero tenemos que seguir incorporando obras de infraestructura aún en momentos normales Paraná necesita obras de infraestructura por eso nuestro interés en tener el centro distribuidor sur lo antes posible en proceso de construcción ya tenemos todo para la adquisición del terreno, el proyecto ejecutivo presentado y es la solución definitiva para casi 50.000 paranaenses que viven en la parte sur de la ciudad de Paraná que aún teniendo un momento normal de producción no tienen agua porque existe un problema de distribución de traslado del agua, así que estamos agradecidos a él, a todo el equipo, al Ministro Catopod y a nuestro Presidente por acompañarnos en estos momentos tan difíciles para las ciudades que estamos a la vera del río Paraná Si bien esto se va a regularizar en noviembre hay que trabajar con esta emergencia se hizo un fondo a nivel nacional, Jefatura Gabinete de Ministros con Santiago Cafiero, el Ministro Catopod y el Ministro Cabandié y la Ministra de Seguridad donde se asignó una primera partida de mil millones de pesos Paraná presentó todo, fue uno de los primeros municipios en Argentina que presentó todo con una inversión de 86 millones de pesos que tiene que ver con el traslado de las bombas y una solución que si bien es para esta emergencia también va a servir para tener un mejor caudal para la ciudad de Paraná y trabajando desde el primer día como hablamos con el Intendente para solucionar definitivamente el problema no solamente el problema de agua y saneamiento en la ciudad de Paraná trabajando en proyectos a largo plazo como son la planta de tratamiento que se puso el proyecto al hombro del Intendente con la elaboración de lo que es el proyecto ejecutivo lo que es la ampliación de la planta de Echeverría, lo que es el acueducto y el centro de distribución sur y después bueno por supuesto todas las obras de agua y saneamiento en los diferentes barrios de la ciudad de Paraná nosotros lo que tenemos en carpeta y en evaluación es la construcción del centro de distribución sur con un acueducto que llegue hasta esa zona que eso va a solucionar el problema de un porcentaje un sector grande de la ciudad de Paraná con ese centro de distribución y a eso sumándole a la obra de redes inteligentes que tiene que ver con la modernización y de que la capital de la provincia tenga los mejores monitoreos lo último como tiene la capital federal que tiene el 100% de agua y cloaca y esto está en una política que lleva adelante el presidente Alberto Fernández de los recursos como también el proyecto de recambio de cañería empezar con el casco urbano de la ciudad de Paraná recambiar toda la cañería de hierro fundido y de abeto cemento por lo último que se usa a nivel mundial que es el PAD, PBC así que bueno, trabajando en ese sentido ¡Gracias! ¡Gracias!